Muy buenas a todos, aquí estamos de vuelta Y hablando de vuelta, ¿sabéis quién vuelve? Ellos Ellos, a ver, apunta bien, no, pues es para allá Para ellos, que así queda mejor Ellos son los que vuelven gente, vuelven los Assassin Y dirás tú, bueno Yo que ya conozco a los Assassin Vuelven, ¿cómo será el evento de De este año y demás? Dices tú, bueno, bueno, bueno Pues pinta curiosote, pinta curiosote Porque ya están poniendo pistas gente A ver, vamos a ponernos un poquito en contexto Para la gente que, que sean nuevandables Y no conozca quiénes son los Assassin Quiénes son los, los Anzen No me parece que se muevan tan bien Bueno, os pongo un poquito en contexto, ¿vale? Son los malos, son los malos de esta historia En las cuales, bueno, pues son Oscuros, les gusta la oscuridad Y quieren traer, pues, la perdición Para todos los Slayers, ¿no? Básicamente en el último evento Dicho esto es Básicamente de los eventos, básicamente no Es el evento que más me gusta A mí, el que yo creo que más se lo curran Y Y más interesante es De seguro, vamos O sea, cien por cien En todos los juegos A ver, ¿cómo funciona esto de los Assassin? Los Assassin llegan el día trece de octubre ¿De acuerdo? Y normalmente suelen llegar Dejando pistas de lo que van a hacer Dejando regalos Dejando un montón de historias Que a lo largo de estos días Hasta el día trece Pues nos vamos a ir encontrando De hecho Ya han empezado a dejar ellos pistas Gente, ya han empezado a dejar pistas Como la siguiente Esta de aquí Esta es una imagen Del Rushgate Uno de ellos Con una nueva capa En la que se ve el emblema De los Assassin Aquí, ¿vale? Este ojo de aquí Es su emblema ¿Vale? Es donde todo lo que veáis Con este emblema Pues es lo que os vais a encontrar De ellos Segurísimo En el evento anterior Que vinieron Pues nos dejaron Básicamente un S-Ride Eso, un S-Ride Un S-Ride Sanguino-liento Y bastante chungo De verdad Bastante chungo De matar Lo hicieron con un Con un evento interesante Vamos a poner el vídeo Así que nos vinieron Con este evento Gente Para que veáis un poquito Por encima Y recordéis Sobre todo Para la gente nueva En el cual Bueno Pues se hace bastante interesante Un S-Ride De tres ojos Acechándonos todos En la oscuridad También nos trajeron La célula aparición Cuando vinieron ellos Fue bastante interesante ¿No? Dice Entrate en la oscuridad Esto fue la presentación De último de los eventos Bastante curiosote Además El vídeo lo tenéis En la página oficial De Dawnless ¿Vale? Es Play Dawnless En Youtube Resuelve el misterio Siempre vienen con misterios Pero claro Os explico Para la gente nueva ¿Vale? Ellos Vienen con Con un lenguaje Que hay que descifrar ¿Vale? Es un lenguaje Que hay que descifrar Solo conocen ellos Ese es su emblema Y bueno Pues básicamente La última vez Vinieron con el Rose Anguino Liento Este de aquí A tope Mira, 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 mira Es que a tope Lo hacen todo A tope esta gente Ya os digo Este es uno de los eventos Que más me gusta a mí Y como ya os he dicho Ya han empezado Ya han puesto La primera imagen No sé con qué vendrán Este año No, no he querido Curiosear mucho Pero se pinta interesante Gente, se pinta interesante Aquí es cuando nos trajeron La célula aparición Así que El nuevo Begemud Tiene pinta De ser Oscuro Así que yo creo que Podían nos traernos El nuevo Begemud Ellos Podían venir Con otro Begemud De un brío En el cual Tengamos que invocarle Como hicimos con el último Con el rollo de los faroles Matar el último Para que la gente Que no lo sepa Cuando vino el Rose Anguino Liento Básicamente se podía conseguir Con una oculta Tenías que matar al Rose Porque había un juego De faroles Que se iban Encendiendo y apagando Tenías que cargarte al Rose En el momento justo Que estuviesen Casi todos los faroles Encendidos A falta de uno Y los últimos segundos Así por así decirlo Antes de que se acabase El evento del Error Y bueno Era muy complicado Pero a la vez Era bastante entretenido El conseguirlo Pero bueno Gente Vídeo cortito Para informaros De que ya están aquí Los Assassin Ya Yo ya estoy ya Ojo a vizor Voy a entrar en el Rushgate Todos los días ya Para ir controlando Si hay algún secreto Por ahí escondido Si ya van dejando pistas Y porque En el Rushgate Van a poner seguramente Como hacen otros años Pistas escondidas El último evento Hubo muchos regalitos Muchos regalitos Como este Gente que os muestro En pantalla Vale Estos son los últimos regalos Que nos pusieron En el evento anterior Estaban repartidos Por el Rushgate Creo que aparecía Uno cada semana O algo así Y eran bastante interesantes Porque bueno Te van dando cosillas A la vez que te van dejando Pistas de lo que va viniendo De lo que se viene De lo que van a hacer Con lo cual Estuvo bastante interesante Pusieron pistas de audio Incluso Y me acuerdo que eran Algunas difíciles De descifrar Porque había que hacer Varias cosas En plan de Yo te descifro aquí Me voy aquí Había cosas En los textos ocultos De las descripciones De los Begemuth Bueno y para acabar Gente el vídeo Pero que vamos Básicamente ya sabéis Que nos van a poner Cosas ocultas A veces hay escritos Una zona Ya que estamos aquí En el Rushgate Vamos a Voy a enseñarosla Una zona Una zona De la que normalmente Siempre cae algo De los Oscuros De los Assassins A ver Vente por aquí Vamos por aquí Subamos O bajemos Según quiera esto Bueno Si os venís aquí Gente Os vais a quedar Bugueadísimos ¿Vale? Bueno Pues aquí arriba Gente como decía Es una de las zonas Donde suelen poner Cositas ¿Vale? Aquí a veces Hemos encontrado Su campamento Hemos encontrado Cosillas Algún cartel Algo interesante En este edificio De aquí ¿Vale? Y bueno Pues básicamente Ya sabéis Eh Bien Los Assassins Ya han empezado Cada día Dejan una pista nueva Cada día Ponen algo nuevo Y normalmente Suelen estar A lo largo del Rushgate Escondidos Por las islas Hay que estar muy atentos Incluso en descripciones Han llegado a esconder Cosas Con aquel evento Del Cronobor Y demás Una de las cosas Que me he dado cuenta Gente Y esto voy a necesitar Vuestra ayuda Si atino Con la tecla Aquí Es que he visto Que en colecciones Me pone 72 de 73 He estado investigando Y es en cielos despejados Que esto supuestamente Debería estar todo desbloqueado Y tengo una sin desbloquear Eh Hace mucho que no miro esto Entonces necesito Vuestra ayuda Para ver si es un pequeño Bug de Daules De esto que con las actualizaciones Y demás Pues te quitan O Que hayan puesto Un coleccionable nuevo Y no me he dado cuenta Y habrá que buscarlo por ahí Así que espero Vuestra ayuda Comentarme si vosotros También lo tenéis desbloqueado O os falta Si es algo nuevo Y en base a eso Pues empezaremos a investigar Salvo Que sea un buguito De Daules Y tengamos todo ya Bien hecho Así que espero vuestros comentarios Diciéndome a ver si lo tenéis o no Y nos vamos viendo Con más asas Así que gente Nos despedimos Espero vuestros comentarios Decidme a ver si tenéis Lo del Lo del descubrimiento ese Como yo O sin 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 descubrir Valga la redundancia O si simplemente Es un pequeño error de Daules Algunos lo tenéis Otros no Si os aparece Si no Y así echamos un pequeño vistacito Entre todos Y bueno gente Pues Vuelve Están aquí Cualquier información que tenga Os la iré pasando Porque estos siempre Vienen con regalitos Vienen con cositas Aparte de intentar Dominar el Rushgate Así que Nos vemos con más Adiós Chao Chao Aaaaa Eh 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 Si no te quieres perder Nada de información De los assassins Regalos Historias Cosas Y de todo Suscríbete Y si le das like Me ayudas mucho Así que se agradece Adiós